Me gira como gimnasta Quiere que siga nunca hasta Ese tonto con la 40 se espanta Ella sabe que como ella no hay tanta Eso le mata, eso le encanta Quiere que siga nunca hasta Ese tonto con la 40 se espanta Ella sabe que como ella no hay tanta Eso le mata, eso le encanta Follow the league, tengo a tu bitch Quiere mi dick, oh shit Hacerme rich, oh damn Baby no pics Follow the league, tengo a tu bitch Quiere mi dick, oh shit Hacerme rich, oh damn Baby no pics Me gira como gimnasta Quiere que siga nunca hasta Ese tonto con la 40 se espanta Ella sabe que como ella no hay tanta Eso le mata, eso le encanta Quiere que siga nunca hasta Ese tonto con la 40 se espanta Ella sabe que como ella no hay tanta Eso le mata, eso le encanta Es necesario tener este flow tan cabrón para sonar a diario Si es cabrón soñar con ser millonario Si desde chiquito que soy todo un visionario Es necesario pasar escribiendo en un papel pa' que tu flow sea válido En mi caso en los míos ya existen varíos No hay papeles míos que se encuentren pálidos Es necesario tener este flow tan cabrón para sonar a diario Si es cabrón soñar con ser millonario Si desde chiquito que soy todo un visionario Es necesario pasar escribiendo en un papel pa' que tu flow sea válido En mi caso en los míos ya existen varíos No hay papeles míos que se encuentren pálidos Gira como gimnasta Quiere que siga nunca hasta Ese tonto con la 40 se espanta Ella sabe que como ella no hay tanta Eso le mata, eso le encanta Quiere que siga nunca hasta Ese tonto con la 40 se espanta Ella sabe que como ella no hay tanta Eso le mata, eso le encanta Quiere que siga nunca hasta Ese tonto con la 40 se espanta Ella sabe que como ella no hay tanta Eso le mata, eso le encanta Quiere que siga nunca hasta Ese tonto con la 40 se espanta Ella sabe que como ella no hay tanta Eso le mata, eso le encanta F-A-S-U, dime que F-A-S-U, yeah, yeah 6KM, yeah 6KM, yeah Yeah, 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 yeah La 40 se espanta, eso le mata, 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 eso le mata